¡Buenos días! Nosotros continuamos con más del programa la mañana de este día martes y hoy vamos a hablar del boxeo como defensa personal y qué mejor con una gran campeona, entrenadora, madre, empresaria, emprendedora, visionaria de lo que es el ámbito del deporte, esta estimada Leticia Descartes Caldera que nos acompaña esta mañana de martes, ¿viste? ¿Está bien? ¿Qué parece esa presentación? Me encantó la presentación, me encantó, estuvo espectacular. No hay que venir con nada. Así es, buenos días, buenos días. Estoy feliz de estar aquí en la revista. ¿Tú vecinos? ¿Qué está tu vecino? ¿Por ahí? Ah, sí, sí, estamos cerquita, a unas cuadras, a unas cuadras. Ya sabes dónde llevar tu mascota. Ah, sí, sí. Muy bien, Leticia, vamos a hablar entonces hoy del boxeo como defensa personal porque obviamente no solo es una práctica deportiva, no solo es obviamente que te ayuda a tener un acondicionamiento físico, también te da herramientas para que te puedas defender. Y esto puede emplearlo en una circunstancia de riesgo que se te pueda dar montándose en un taxi, caminando en la calle, el acoso callejero que lamentablemente el hombre, muchas mujeres y hombres lo llegan a sufrir. Entonces, ¿qué mejor tener unas herramientas que te permitan el hacer un alto, buscar ayuda, pero que te defiendan en ese momento? Así es, y no solo en lo adulto. Yo también ahorita que estaba, digo yo, recordé un comentario que me hizo una niña que estoy entrenando que me decía ella. Leti, me hacen bullying en el colegio. Y entonces su mamá quiso que aprendiera boxeo para aprender a defenderse. Pero no el hecho de que va a golpear a otro niño, sino de que ella se va a sentir más segura. Y a otros niños que lo están molestando, saber de que, bueno, ella está practicando un deporte en el cual pueda defenderse, probablemente, muy probablemente, ya no la van a seguir molestando. Entonces, ella se siente más segura, más fuerte y va a evitar de que otros niños que probablemente antes la abusaban verbalmente, a veces dice que una vez la golpearon. O sea, ya no lo van a seguir haciendo. Imagínate cuán importante es practicar un deporte de combate, no solo el boxeo, sino de combate, porque si no que te ayuda a formarte, a formarte, te da disciplina y te da la manera de cómo defenderte también ante los demás. Ok, y hoy pues traes a uno de los alumnos que vos venís entrenando, no solo por este, sino que también en el ámbito que él le encanta el boxeo y también quiere, ya, yo creo que este es lo que ha participado en velada, ¿verdad? Ya, ¿verdad? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Este es velón, la letra, ¿no? Sí. Qué barbaridad, ni en las vacaciones te vas a descansar. Yo creo que los colegios están de vacaciones ahorita, ¿verdad? Me imaginé. ¿Cuánto te vas practicando boxeo? Un año y medio. Oye, ya sé que ya hemos platicado esto varias veces, pero ¿cómo ha sido este año y medio? O sea, desde el primer día que vos llegaste a platicar con Leticia hasta este momento, o sea, ha sido un cambio radical porque te has metido de lleno y te has enseñado, obviamente, disciplina, constancia, pero también te ha ayudado a controlarte. Sí, me ha ayudado a controlarme, ya que es un deporte que me ayuda mentalmente y también me ayuda a mejorar mi físico. Y ya como dijo la Leti, que también me ayuda a la protección personal. Eso es muy importante. Hoy nos va a hacer una pequeña demostración. Igual usted tiene que poner mucha atención donde ellos se encuentran para que usted también pueda tener estas clases. Porque esta mujer tiene varias opciones de cómo le puede ofrecer estos servicios de entrenamiento personalizados a cada uno de ustedes. ¿Qué nos va a dar? ¿Un escauteo? Sí, ahorita le voy a dar una demostración de los golpes, cómo defender los golpes, cómo esquivarlos, cómo bloquearlos y algunas combinaciones. Vamos a verlo, pues, por favor. Vamos a ver lo que es. Es zurdo. Ok, pues, es complicado, pues, los zurdos. Estamos viendo. Esto es parte del entrenamiento. Usted llega a practicar con Leticia y va a poder, obviamente, el poder hacer este tipo de cocteos, esta práctica, este entrenamiento. Como pueden ver, año y medio tiene, estimado por acá, practicando boxeo. Y él, obviamente, ya tiene este desarrollo de movimiento, de lo que es la coordinación de pies, cadera y manos. Y a la vez, el conocer, pues, también, como decíamos con Leticia, estos tips de protección que es importante para evitar la agresión o una situación mayor que se pueda dar. El conocer esto te ayuda a que se sienta más segura usted, o usted, amigo televidente, o también sus hijos u adolescentes. Pero lo principal que nos decía el joven es que también le ayuda a que usted pueda mantenerse concentrado y también el poder canalizar bien todo tipo de energía para evitar situaciones mayores, pues. ¿Estamos viendo? Año y medio. Usted puede perfectamente llegar a practicar. Usted decide si quiere una vez a la semana, todos los días. De igual manera, lo quiere en el gimnasio, lo quiere en su oficina, lo quiere en su hogar, o también virtual. Hay miles de formas que puede hacer lo que es la práctica del boxeo con esta estimada Leticia Caldera, para que pueda tener este condicionamiento. No solo físico para todas aquellas damas y caballeros, sino también tips y herramientas que le permiten el poder defenderse. Oye, él tiene año y medio, pues ya nos estaba mencionando. Y algo muy importante es que se mira la coordinación de pies, caderas, manos y en la defensa. Muchas veces vos nos has tratado también de enseñar acá el hecho de que cuando vamos a dar un golpe, quedamos indefensos porque no tenemos la postura adecuada. Él ya maneja tú. Él ya maneja. Y eso de que él acaba de regresar, porque como estaba en exámenes, pasó como un mes y... No, me imagino. Y los papás le dijeron, o a salir bien o no hay boxeo. Y es ya su último año de secundaria, entonces tiene que ponerse al hilo con su escuela. Para que mire, pues, lo bueno es que volviste, salió bien en clase, eso es bueno. Así es. En el caso de él, puede practicar diario, de hora a la semana, una hora diario. Pero vos tenés diferentes formas de para darle la oportunidad a nuestros medios clientes que puedan perfectamente entrenarse. Sabemos que esto va, vos lo has dicho varias veces, al ritmo que cada quien quiera llevar, pues obviamente. Sí, bueno, como decía vos, ya sabes cómo es eso. O sea, he aprendido, he aprendido. Estoy dando entrenamiento a domicilio. Sí. Me pueden escribir a mi número para consultar precios y horarios que tengo disponibles. O en el gimnasio. En el gimnasio estoy dando clases de 7 a 8 de la noche de boxeo. Ah, bueno. Y lo que es pesa, tenemos desde las 2 de la tarde hasta las 8 y media de la noche. Acondicionamiento físico. Acondicionamiento físico, así. ¿Todo día? Todo, de lunes a viernes. Ok, sí, sí, es bueno explicar. De lunes a viernes, sí. Y está virtual. Y virtual igual. ¿Y tenés clases personalizadas? Así es. Ok, para que puedan también. En las clases virtuales las doy, o sea, personalizadas. No es que vaya a un grupo, no, sino a la persona que se le da solamente a esta hora. Y la persona te puede decir, porque vos me has explicado aquí también, ¿qué es lo que quiere? Acondicionamiento físico, aprender a boxear, TIT de defensa, o el que me quiero dedicar, que en el caso él ya lo practica, ya ha estado hasta embelada de boxeo, pero usted decide, o usted dice, ¿verdad? Así es. O sea, si vos querés bajar de peso, yo estoy en entrenamiento de boxeo, o lo combinamos, acondicionamiento físico más boxeo, para bajar de peso. Pero si vos me decís, mira, quiero practicar para pelear, el entrenamiento es diferente, la intensidad, el ritmo que se le da es diferente al que quiere bajar. Va a ser acondicionamiento físico también, igual, pero cambia la intensidad. Así es, así es. Porque va a aprender no solo lo que miramos acá, ya como estamos viendo, el sabe emplear, la coordinación, la postura, el movimiento para no quedar indefenso, la forma de cómo tener también bien coordinados los golpes, eso es importante. Entonces, Leticia, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Y te estén al pendiente, porque esta mujer se sigue expandiendo, y ya pronto nos va a traer una buena noticia. Así es, bueno, me voy a encontrar en Facebook e Instagram, como Leti Boxing. De igual manera en Facebook tenemos la página del gimnasio, que es Boxing Club Leticia. ¿Y la dirección? Estamos ubicados en el barrio San Judas, del Mercadito, dos cuadras arriba, una cuadra al lado. Yo he dicho la dirección de la veterinaria. Ya ahí cerquita, las tres cuadras. Es increíble, que son vecinos todo esto. Muchas gracias, mi estimada Leticia. Mi estimado, felicidades. Oíste, ¿cómo vas en clase? Dicen que es tu último. Ya, ya, ahí viene. ¿Estás dándole un knockout a las clases también? Sí. ¿Ya saben que practicas boxeo? Sí. ¿Que sos disciplinado en el boxeo y también hacías las clases? Sí. Está bien, pues. Eso es lo bueno, te deseamos lo mejor. ¿Y qué vas a estudiar? No tenés idea, estás en quinto año. Leyes. Leyes. Qué bárbaro. Este chavalo abogado, boxeador, va a darle unos K, oíste, a las leyes. Gracias, Leticia, oíste. Muchas gracias por acompañarnos. Cominamos la revista, lo esperamos mañana en la revista Buenos Días Nicaragua, ocho en punto de la mañana, en la mitad de semana. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!